hola qué tal los saludo les habla ángelo rico quiero darles la bienvenida a nuestro primer club de lectura espero que sea la primera vez de muchísimas veces hoy vamos a comenzar como la mayoría de ustedes lo debe saber hoy vamos a comenzar con el libro padre rico padre pobre lo primero que habría que decir es que ganar dinero es una ciencia que no se enseña lo que sí se enseña en los colegios y en las universidades es hacer empleado la pobreza es como la genética va de persona en persona ahora existe una cuestión bien importante y es por qué la educación financiera es importante porque la educación financiera nos permite entender cuál es la diferencia entre activos y pasivos en la cuestión bien interesante y que uno aprende con la educación financiera y es que los ricos se concentran en los activos en cambio los pobres se concentran en los pasivos yo creo que la mayoría de ustedes se siente identificado o identificada por esta imagen la educación financiera lo que hace es dejarte ver claramente lo que está ocurriendo con el producto de nuestro esfuerzo uno de los puntos más importantes del libro de kiyosaki es cuando te empieza a modelar el tema de la carrera de la rata trabajas ganas dinero pagas deudas gastas dinero te quedas sin dinero y otra vez tienes que volver a trabajar y entonces toda la vida te tienes que quedar como como un hámster dentro de una jaula pedaleando y pedaleando y pedaleando y pedaleando y pedaleando una de las cuestiones que uno comienza a entender de manera muy didáctica porque creo que una de las cuestiones más valiosas que tiene el libro padre rico padre pobre es que lo puede entender cualquier persona lo único que necesitas para entenderlo es saber leer y escribir no necesitas más una de las maneras para salir de la carrera de la rata es mira tienes activos menos pasivos ese es tu patrimonio si tus activos son mayores que tus pasivos tu patrimonio es positivo y el objetivo principal de la educación financiera es crecer el patrimonio otra cuestión es la tasa de ahorro como tú creces el patrimonio total de ahorros mensuales dividido entre ingresos netos mensuales este es tu porcentaje de ahorro cuánto dinero ahorras ahora cuál es el número de la independencia financiera multiplicar nuestros gastos anuales por ejemplo por 25 o por 10 o por 15 o por 5 y entonces allí es donde tendremos un número que se convertirá en nuestra meta financiera aquí tal como lo dice kiyosaki es ser ignorante en cuanto al terreno financiero es absolutamente arriesgado otra cuestión es que los ricos no trabajan por dinero sino que ellos lo que intentan todo el tiempo es hacer que el dinero trabaje para ellos por lo tanto se convierte en una obsesión encontrar ideas para hacer que el dinero trabaje para ellos las decisiones de los de las personas más pobres del mundo son producto de los miedos y de los deseos yo no sé si ustedes si alguno de ustedes se siente identificado con la imagen que acabo de compartir pero el hecho es que la gente le tiene miedo a perder el empleo le tiene miedo a perder el salario el conocimiento aplicado te abre la puerta de la libertad financiera pero la gente quiere el salario el mundo del dinero es solamente un sistema el que está en el punto e trabaja para el sistema el punto e es el de empleado el que hace el trabajo del empleado es aquel que trabaja para el sistema el que está en el punto a que es el auto empleado el auto empleado es el sistema el auto empleado contesta el teléfono sirve el café limpia la oficina abre la oficina cierra la oficina atiende a los clientes vende hace la contabilidad el auto empleado es el sistema es decir carece de apalancamiento quien está en el punto de que es la persona de negocios quien está en el punto de crea el sistema es el dueño del sistema y controla el sistema y quienes están en el punto y son los que invierten en sistemas de negocios y en ese sentido hablando de del cuadrante del flujo del dinero está lo que hablamos anteriormente los ricos intentan siempre encontrar ideas para hacer que el dinero trabaje para ellos no trabajar como una mula toda la vida por dinero algo hay algo que muy potente y es que es siempre tendremos que entender que el ser humano nace con inteligencia pero que debemos aprender a utilizar esta inteligencia uno realmente es extra es inteligente cuando se vuelve estratégico la inteligencia resuelve problemas y produce dinero pero el dinero sin inteligencia financiera es dinero que se pierde rápido hay una cuestión muy importante para la gente rica y es entender los impuestos la contabilidad y la ley porque porque no es lo mismo pagar un 10 por ciento de impuestos que pagar un 50 por ciento de impuestos no es lo mismo no es lo mismo saber conocer la ley para poderme proteger o para no cometer infracciones que hacerme loco y de pronto cometer infracción infracciones y de pronto ganarme alguna multa pero en términos generales primero analicemos lo siguiente este es el statement o la tabla financiera o el balance de cualquiera de nosotros vale ese es el de una persona pobre este es el de la mitad es el de una persona de clase media y el de el último es el de una persona rica prestar atención este recuadro de aquí arriba la parte de arriba son los ingresos y la parte de aquí abajo son los gastos vale y en la parte que es el estado de resultados ingresos menos gastos en la parte de balance general tenemos activos y tenemos pasivos entonces observen lo siguiente la gente pobre porque es pobre porque todo lo que ingresa un inmediatamente sale en la forma de gastos ahora vámonos con la clase media la clase media ingresa con lo que ingresa compra pasivos pero el problema de los pasivos es que generan gastos entonces el ingreso se traduce en pasivos y los pasivos se traducen en gastos que es lo que hacen los ricos los ricos no comienzan con los ingresos los ricos comienzan a construir activos que generan ingresos pasivos entonces primero se enfocan en la parte del activo en el balance estos activos generan ingresos por aquí arriba y estos ingresos financian los gastos de hecho lo que los ricos hacen es endeudarse es decir pasivos y con esa deuda compran activos y estos activos generan ingresos pasivos los ricos inventan el dinero cada persona nace con un talento los que sobresalen y los que tienen éxito financieramente son aquellos que encuentran o que tienen la audacia de desarrollar ese talento los ricos trabajan para aprender los ricos trabajan para vivir experiencias no trabajan por dinero busca un trabajo en el que puedas aprender más de lo que te pagan yo recuerdo una entrevista que le hicieron a robert kiyosaki hace algunos años al final de la entrevista la presentadora le decía señor robert yo le quiero hacer una pregunta es que yo acabo de escribir un libro pero el libro no se vende no se vende muy bien yo tengo maestría tengo doctorado pero yo no sé en qué estoy fallando yo creo que el libro es potente es interesante y kiyosaki le dijo mira yo no soy el mejor escritor de libros del mundo pero tal vez si soy el mejor vendedor de libros del mundo entonces yo te sugiero le decía piquillosa aquí a la presentadora yo te sugiero que aprendas a vender otra cuestión es que las personas en este baile entre nuestros miedos y nuestros deseos en general las personas que evitan el fracaso en el fondo están evitando el éxito cuando tú evitas los errores es decir cuando evitas el fracaso estás evitando ir perfeccionando tu técnica muchas personas dicen que el educarse financieramente es difícil pero a veces esto es sencillamente una excusa para cobijarse las neuronas lo digo sin intentar ofender a nadie lo que dijimos anteriormente no te concentres en tus ingresos concéntrate en tus activos primero son los activos después vendrán los lujos los ricos compran los lujos con el ingreso de los activos en cambio los pobres y la clase media compran lujos con el dinero producto de su esfuerzo pero es que además se endeudan para comprar esos lujos este es un esquema sin dibujar para que cada uno de ustedes lo dibuje y ahora les voy a dar un minuto para que para que hagan este cuestionario y se puntúen ustedes y para rematar siete lecciones las siete lecciones principales del libro padre rico padre pobre léanse el libro padre rico padre pobre inviten a todas las personas que crean que este club de lectura les puede servir les puede aportar valor hasta pronto